El Parlamento catalán da luz verde a la policía para que pueda instalar cámaras móviles en lugares de concentraciones masivas para identificar a los culpables en caso de altercados. Era una vieja reivindicación de los Mossos de Escuadra y ha sido aceptada por unanimidad. El texto pretende evitar el vandalismo que se produce sobre todo cuando hay acontecimientos deportivos. Se creará una base con los datos de los alborotadores multirreincidentes y los condenados tendrán que pagar los desperfectos.